Vamos a bailar al estilo Tormenta de Durango Y ahí le voy un saludo para toda la familia García García De allá de Reyes Canogrande, compadre Y el Chile Primo Esta es la abeja Mioque, 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 mioque Novia del sancudo Loco, 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 loco Y ahí le voy un saludo para toda la familia Pedrosa De allá del estado de Quetero Y el Chile bonito así se baila Y ahí le voy un saludo para toda la raza del México entero Y el Chile compa a Gumejaque Vamos a bailar como en el Rancho Primo Esta es la abeja Mioque, 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 mioque Novia del sancudo Loco, 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 loco Mioque, 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 m Gracias por ver el video